Y tenemos más información que se está generando de un ataque armado. La inseguridad en Guatemala está a flor de piel y la están viviendo en distintos puntos del país. Este ataque armado deja como resultado un adolescente, un joven de 17 años, gravemente herido. Este adolescente se debate entre la vida y la muerte. Este ataque armado sucede en la colonia 4 de febrero. También se reporta una persona fallecida. Esta persona fallecida de 21 años de edad, identificado como Juan Nicolás Andrés Francisco, de 21 años de edad. Juan Nicolás Andrés Francisco, de 21 años de edad, falleció en este ataque armado. Se sabe que el adolescente de 17, junto con este joven de 21 años, estaban en este punto de la colonia 4 de febrero. Cuando llegan individuos desconocidos, los atacan. Y aquí estamos observando las imágenes, cómo está llegando hace algunos instantes a la emergencia del Hospital General San Juan de Dios. Este adolescente de 17 años de edad que no ha sido identificado, no se ha proporcionado el nombre. No se sabe exactamente cuál fue el contexto de este ataque armado. Sucedía esta mañana, esta madrugada, precisamente de esta forma en la cual amanece el sector de la colonia 4 de febrero, donde este ataque armado se deja como saldo, saldo mortal. Un joven de 21 años fallecido y este adolescente que en estos instantes está ingresando al hospital, a la emergencia del Hospital General San Juan de Dios, y se debate entre la vida y la muerte. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!